...de la calidad. ¿Qué es un principio? Las bases, ¿no? Los puntos fuertes. Las bases. Muy bien. ¿Qué otra cosa? A lo mejor como sinónimo de los ejes centrales de los que no se puede... De los que siempre deben partir, por ejemplo, el concepto de la calidad. No se deben de mover para nada. No pueden cambiar esos puntos. ¿Y por qué no? Pues, bueno, son como que en la estructura principal debería, podrían adaptar o... Establecen leyes, establecen relaciones causa-efecto, los principios. O sea, un principio, por ejemplo, es la ley de la gravedad, establece que los cuerpos se atraen. En relación directa a su masa, en relación inversa. Esa ley, ese principio existe, lo creas o no lo crees. Tú tírate del segundo piso y le vas a... Sí, 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 existe ese principio. Y los principios no solamente son físicos, también son humanos, son relacionales. No hay principios en la conducta humana que si no se cumplen, vas a ver, va a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, Benito Juárez que dijo, el respeto al derecho ajeno a la paz. Ese es un principio, si nos respetamos, va a haber, puede haber más probabilidades de que haya paz. Los principios se dan, son leyes que surgen y que se dan, ¿sí querés decir algo? Sí, en cuanto... Porque respetan principios, ¿sí? Entonces, el sistema de gestión dice, hay principios que si los respetas, te van a llevar, ¿no? Algunos dicen, si sigues estos principios, vas a ser rico. Porque no se trata de que seas inteligente, sino que respetes algunos principios en el manejo de tu economía, por ejemplo. Porque se dan, yo decía hace un momento, los principios se dan, los creas o no los creas, eso no es relevante. Pero se dan. La otra cosa que me gustaría tomar de lo que dijiste es que cuando yo tomo este principio para mí, para mi vida, porque es importante, como el respeto, entonces lo convierte en un valor. Es un valor cuando yo ya lo adopté. Pero el principio ahí está, ¿lo crea o no lo crea? Entonces, un principio es el enfoque al cliente. ¿Por qué? Porque este principio dice que si satisfago al cliente, si he ganado su confianza, su lealtad, entonces la consecuencia lógica es que voy a mantener éxito en mi negocio. El primer principio es no le hagas caso al cliente y te vas a hundir. Tienes que entenderlo, tienes que estar viendo qué necesita, cuáles son sus seres ahora y en el futuro. Por ejemplo, enfócate al cliente, ¿no? Hace muchos años Ford decía, tú puedes escoger el color que quieras del coche, pero siempre y cuando sea negro, porque yo nomás hago negro. ¿No? Mucho alguien decía, ¿para qué quieres con Ford? Lo importante es la seguridad, la tecnología. Todo lo que se implante, el enfoque al cliente. ¿El cliente quién es? No es sólo el que compra el auto. Es la armadora, es el gobierno que ha que cumplir sus reglas. Es el siguiente en mi proceso, a quien yo le entrego mi trabajo. Entonces, el sistema de gestión de calidad dice, en todos los procesos de la organización tienes que ver este principio. El interés por entender quién es mi cliente y satisfacer al cliente. Algunos dicen, lo único que puedes dar para tener éxito es satisfacción a un cliente. ¿No? Tu jefe a veces hay que verlo como cliente también. Porque métete en conflictos con él y vas a tener muchos problemas. Entonces, el liderazgo es otro principio. Un grupo, un equipo que no tiene un líder, hace cada quien lo que quiere, va para donde quiere, pero no avanza. Porque hay conflictos, ¿no? No sé. Aprovechan todos los esfuerzos, ¿no? Entonces, el liderazgo es importante. Deming decía, la calidad de una organización depende de sus líderes. Si el líder unifica, da visión, hace que la gente se comprometa, que haya lealtad. Pero mucho de eso está en función de un líder. Entonces, vamos a ver en el capítulo 5, el tema ese del liderazgo, cómo se tiene que dar. El compromiso de las personas. No es lo mismo estar con un grupo comprometido, que dice, nos quedamos hasta que salga la chamba. Que alguien que dice, no, ya me voy, me vale, ¿no? Bueno, pues, tratando a la gente de manera digna, dándole oportunidades de desarrollo, dándole autoridad, confianza, participación en la resolución de problemas. Entonces, si se cuenta con compromiso de las personas, esto va a funcionar. Pero, debe de haber también una correspondencia por parte de la organización. El enfoque a procesos es algo bien importante. Hay que ver a la organización, no como estructuras, así como chimeneas. En el que compras ve lo suyo, calidad ve lo suyo, producción ve lo suyo. Todos ven lo suyo, ¿verdad? Y a veces, por eso no se dan los procesos orientados al cliente. Entonces, la norma aquí, no, no lo veas así, pero como procesos. Y eso lo vamos a detallar más adelante, cuando veamos lo de, ya la auditoría con enfoque a procesos. Cómo hay que identificar los procesos orientados al cliente, que van a tocar muchas áreas de la organización. Y que tiene que afluir eso muy bien. El enfoque a procesos incluye entender las entradas, entender las salidas, entender las actividades, controlarlas, evaluar el proceso, asegurarse que sea eficaz y eficiente. Definir claramente responsabilidades, autoridades. El enfoque a procesos se ve muy simple, pero tiene grandes implicaciones. La mejora. Hay que mejorar o estamos fuera. Yo no puedo pensar, ah, con este producto ya la hice para toda mi vida. No es cierto, ¿verdad? Los World Busters estaban llenos y ahora Netflix ya los mandó a volar. ¿Por qué? Porque no hay ahora un producto que te haga exitoso por siempre. No, tienes que estar cambiando y mejorando. Tan solo para permanecer tienes que mejorar. Si no mejoras, estás fuera de la puncada. Entonces, un principio es, todos los procesos tienen que tener mejoras continuas. Todos los procesos deben ir mejorando. Hay un enfoque a la mejora. La toma de decisiones tiene que ser basado en hechos, no en sentimientos. Muchas veces así se toman las decisiones en la organización y no puede ser. Cuando yo entré a Volcaria en hace muchos años, vi, por ejemplo, un supervisor que para contratar a gente, ¿sabes cuál era su criterio? ¿A qué tipo le vas? Porque aquí tú no vas a ser de las chivas. No, si no le vas a decir, no a ti no es. Como, oye, eso es absurdo, ¿no? No puede ser y a veces parece que así se tomaron las decisiones. ¿Verdad? Si eres igual a yo, pues a usted me gusta, joven, si no, pues aquí no. Sí, gestionen las relaciones. Llévense bien con la gente, ¿no? Llévense bien con todas las partes interesadas. Hay que llevarse bien con los proveedores, con el gobierno, con los vecinos, con el sindicato. Hay que detectar cuáles son esas partes interesadas que afectan a la empresa. Y dice, hay que tener buenas relaciones. Respétenme esos principios, dice, y el sistema va a funcionar. Estos principios, cuando se implanta el sistema y cuando se audita, se tienen que ver. Tienen que ver que sí hay esa situación. Hacia allá va la organización. Y si no, entonces el autor tiene que señalar. No, como áreas donde hay que mejorar. Bueno, ya es hora de la pausa.